Bienvenido, en este video de este curso de Excel vamos a ver cómo da el formato a las celdas. Cuando nosotros escribimos en Excel, a diferencia de Word, vamos a escribir dentro de una celda. Esta información va a ser contenida dentro de un cuadrito, que va a ser la intersección entre una fila y una columna. Aquí, por ejemplo, tenemos información en todas estas celdas. Son los días de la semana en inglés, su pronunciación y su traducción al español. Pero aquí tenemos un archivo que no tiene formato, unas celdas que no tienen formatos, es decir, que no tienen estilo. A diferencia de esta hoja, que está por acá, que se llama con estilo, donde ya se le ha cambiado el formato. Es decir, este encabezado ya se encuentra en una combinación de celdas desde la G2 hasta la I2. Es un rango de celdas. Y las demás celdas contienen su formación, si se fijan, bien ordenadita, con diseño, con relleno, con relleno en amarillo, con color de texto en morado, unas en azul, otras en verde. Y los marcos de las celdas también se le pusieron. Este encabezado en azul y todo lo demás que fue la tabla es en color morado. También, estas celdas de aquí, de la primera columna, están alineadas hacia la izquierda. Esta es del centro, están alineadas hacia el centro y esta es hacia la derecha. ¿Dónde podemos ver esa información? Bueno, podemos ver de esta, acá, alineación hacia la derecha. De esta columna, alineación hacia el centro. Vamos a repetir estos pasos o vamos a dar formato a nuestra hoja que dice sin estilo. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Bueno, que el encabezado se encuentra en el puro medio de las tres columnas. Entonces, vamos a hacer una selección desde la G2 hasta la I2. Ahí ya tenemos seleccionadas tres columnas. Y vamos a ir hasta esta ficha que se llama aquí alineación. Y vamos a encontrar una opción que se llama combinar y centrar. Aquí, si dejan el mouse, nos aparece una breve descripción de lo que va a ser. Dice, combina y centra el contenido de las celdas seleccionadas en una celda de mayor tamaño. Ok, vamos a dar clic. Y ya nuestras celdas, si se fijan, ya no tiene esas líneas en el medio. ¿Por qué? Porque ya se combinó. De hecho, cuando nosotros hacemos selección en una celda, nos aparece en cuál estamos. Estamos en la G3. En la H8. Pero cuando me pongo acá, acá en el cuadro de nombres me va a decir que esto viene en la G2. Pero esa G2 está combinada desde la G2 hasta la I2. Es por eso que se selecciona automáticamente la G, la H y la I. ¿Qué sigue? Ahora, estas, como tienen alineaciones a la izquierda, que es por defecto, que están alineadas a la izquierda, no le vamos a mover nada. Pero esta es del medio. Vamos a hacer selección. Y le vamos a poner centrar. Y la última columna, la vamos a seleccionar. Y vamos a poner alineación hacia derecha. Ahí ya vamos bien. Estas están por defecto, estas están en el centro, y estas están hacia derecha. ¿Qué diferencia tienen también? Bueno, la fuente, que se escoge aquí, en fuente, ahorita estas por defecto, tienen esta que se llama Calibri. Y esta de acá, tiene una que se llama Brattle Hub ITC. Bueno, vamos a buscar esa misma fuente para acá. Como son todas, lleva la misma fuente, vamos a hacer una selección de todas. Y vamos a cambiar. Desde aquí, la puedo buscar, o la puedo escribir. Aquí se la estoy escribiendo. Ahí se fijan que ya me la puse automáticamente, nomás presiono Enter. Y ya la tengo. Ya tenemos nuestro texto cambiado de fuente. Se ve diferente, ahora sí ya se ve parecido. Pero, ¿qué tamaño tiene la fuente? La de encabezado tiene el tamaño 20, y las demás tienen tamaño 16. Aquí tenemos dos propiedades. Entonces, podemos cambiar desde aquí directamente el tamaño de fuente. Escoge 20. O, también podemos seleccionar todo. Y como estaba en 16, estos dos botoncitos son aumentar tamaño de fuente y disminuir tamaño de fuente. Entonces, vamos a poner aumentar, 12, 14, 16. Pero aquí ya se me encimaron unas fuentes con otras, unas saldas con otras, y ya nos aparece todo el texto muy bien. ¿Por qué? Porque cuando una pasa a la siguiente, la siguiente que se escribe, aunque esté ahí, pues, no se despliega. ¿Qué es esto, no? Por ejemplo, aquí, el tamaño de columna, si yo pongo el cursor aquí, encima, se va a poner para que yo cambie el ancho, yo puedo ajustar el ancho manualmente, aquí, o lo puedo ajustar en esta sección, donde dice formato ancho de columna, y va a ser sobre la celda que esté posicionado, va a decir información. como ahorita estoy en la G4, a esa G4 tiene 17.86 de ancho, y ese ancho es el mismo para todos los renglones. Una forma práctica de modificar el ancho para toda la columna es dar doble clic acá arriba, es decir, donde inicia, si aquí comienza la columna, aquí termina, aquí hago doble clic, y ya se me muestra toda la información. Es decir, automáticamente va a agarrar el renglón que esté más ancho, y va a ajustar todos los demás a ese renglón. Vamos a hacer lo mismo para acá, nada más nos tenemos que estar posicionados aquí, doble clic, y en el mismo, en el siguiente, doble clic, para que se vea miércoles. Ahora sí, ya está igual que el de acá. Ahora vamos con los rellenos. Toda esa información está con relleno en amarillo. Vamos a seleccionar todo, vamos a seleccionar relleno, seleccionar color de relleno, vamos a escoger amarillo. y con las fuentes vamos a cambiar el color de fuente. Es decir, ahorita no lo vamos a dejar igualito, pero lo vamos a dejar parecido. Vamos a escoger una y a estas le vamos a poner que sea rojo, la siguiente le vamos a poner que sea azul, la siguiente le vamos a poner verde, la siguiente, le vamos a poner un verde más fuerte al viernes le vamos a poner naranja al sábado le vamos a poner negro y al domingo le vamos a poner un color neutro para que se vea como anaranjado ahora si que otra opción tiene tiene que el texto está en negrita por ser muy clarito acá vamos a seleccionar todo y vamos a poner negrita está en cursiva también cursiva es que se vea así como pandeadito vamos a poner todo y en cursiva acá también el texto negrita y en cursiva aquí también vamos a poner un texto y para finalizar vamos a ir con los marcos donde están las opciones de los marcos los marcos de la celda vamos a escoger la primera que sea de encabezado y aquí nos vamos a ir a este apartado bordes que tenga todos los bordes todos los bordes externos porque los bordes externos serían este este los cuatro de las orillas borde externo y color de borde vamos a poner aquí color de borde acá vamos a ir aquí a este apartado donde está la fuente en borde y en color vamos a cambiar que es azul pero para que se aplique tengo que escoger primero como este el primero tiene una línea muy delgada voy a agarrar uno más ancho y ahora sí voy a hacer clic en los que quiero que sea de ese color y aceptar y ahí tengo mi borde ahí tengo mi celda con borde ahora le falta a la siguiente que es toda esta como es toda la orilla primero voy a poner que sea toda la información voy a fuente y voy aquí en fuentes ahí me sale el formato de celda voy hacia borde escojo el color morado hago clic aquí aquí y aquí aquí por qué no aquí si se fijan está en azul porque ya es esa información que está acá arriba ya se estaría cambiando al encabezado presiono aceptar y ahí tengo ¿qué nos falta? bueno faltan los bordes interiores que están en negro de aquí toda esta información tiene borde interior entonces selecciono de nuevo voy por acá subí a bordes quiero que sea negro automático y este voy a escoger uno que sea más delgado hago clic en el medio aquí y ahí se me va a dibujar está un poco más ancho lo voy a cambiar que sea un poquito más delgado así es automático y ahí tenemos nuestra información con los estilos de las celdas cambiadas vamos a ver vamos a ver